¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a comentar una troleada de Riot Games o una cosa de su código SPAGETTI del maldito juego. Alguien ha probado de jugar ella hoy con la corona y nos encontramos que podemos ver aquí en pantalla que el poder de habilidad ha pasado de 70 a 85 y diréis, ¿qué le afecta eso a ella hoy? Nada. Y el salvaguarda hacía un 75% de reducción de daño durante 1,5 segundos y ahora es el 40% de reducción de daño durante 2,5 segundos y le han eliminado la última parte. ¿Vale? ¿Qué pasa? Y ya hoy se compra este objeto maravilloso que a ella hoy no le sirve de nada pero algún iluminado ha jugado ella hoy con este objeto y se ha dado cuenta que, muy bonito, tengo un escudo, voy a coger al enemigo y el enemigo ahora también tiene un escudo. O sea, ¿por qué estoy dándole mi escudo al enemigo? O sea, Riot, ¿qué has hecho con el objeto este de la corona? O sea, no tiene ningún sentido de que yo le coja la alma y la alma de ese enemigo tenga el aura de escudo protector y le pego y le hago menos daño. O sea, pero si esto es en contra de ella hoy. Aunque ella hoy no juegue este objeto. O sea, es una manera de darle escudo a un enemigo. Esto se lo coge a alguien que juega ella hoy troleando. Se coge esto, coge al enemigo y le da un escudo. O sea, tío, Riot, ¿qué haces con tu código espagueti, por favor? Deja de toquetear cosas porque luego la lías. Luego la lías. Pues nada, era esto, era una anécdota. No creo que juguéis ella hoy con este objeto porque sería trolear bastante. Pero bueno, que sepáis que Riot está jugando con su código espagueti del juego. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!